Adelso López, mi banda Jani Beckham, reggae, reggae Music Baby Entiendo que tu amor, esté de mal humor Quiero verte, admirarte, vermearte duele Por todo el tiempo que ha pasado a tu lado Por todo el tiempo que ha pasado a tu lado Yo me enamoré de ti Desde la primera vez que te vi mujer Tú eres pueblana, la que yo amo de verdad La que me ama cuando me tiene en mi cama Así que contigo mi amor, somos felices los dos Hay que olvidarlo de lo que pasó Te tengo a mi lado y eso no hay que discutirlo Vamos a hacer el amor, a sudar, a descubrirnos A curtirnos de nuestra fragancia, a subirnos A las nubes del humo cuando allí estuvimos Cuando lo metimos, cuando lo hicimos Cuando fue eso, baby Que no estretuvimos, tú y yo lo hicimos Nunca yo lo olvido Son las cosas que llevo conmigo y tú lo sabes Entiendo que tu amor, esté de mal humor Quiero verte, admirarte, premiarte, bebé Por todo el tiempo que ha pasado a tu lado Por todo el tiempo que ha pasado a tu lado Yo me enamoré de ti Desde la primera vez Desde la primera vez Que te vi mujer Cuando lo metimos, cuando lo hicimos Cuando fue eso, baby, que no estretuvimos Tú y yo lo hicimos, nunca yo lo olvido Son las cosas que llevo conmigo y tú lo sabes Que fue blana, la que yo amo desde el bar La que me ama cuando metes en mi cama Así que consigo un amor Somos pali de los dos Aquí olvídalo de lo que pasó Oh, 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 oh